Nada podría ser más falso porque atacar barcos es muy malo, pero compartir es bueno y debe ser legal. Entonces, no se deben llamar ambos por el mismo término. Entonces, cuando me preguntan qué opino de la piratería, digo, atacar barcos es muy malo. Y cuando me preguntan qué opino de la piratería musical, digo, según he leído, cuando los piratas atacan, no lo hacen tocando muy fuerte y mal los instrumentos, podría funcionar, pero con demasiado tiempo entonces usan armas. Entonces, su piratería no es musical. Rechazo su significado de propaganda de la palabra y busco una manera graciosa para hacerlo porque me gusta y también porque se note. Es efectivo, es eficaz como método. Pero el punto es claramente y visiblemente rechazar la propaganda. Esta razón para la libertad 2 de redistribuir copias exactas cuando quieras. La libertad, ah, me ataca. Sí, es que unos agentes de Microsoft o Apple han podido entrar. La libertad cero tiene otro motivo. Es la libertad de ejecutar el programa como quieras. Es esencial para tener el control de tu informática. Control que caro usuario merece. Hay programas privativos que restringen por sus licencias hasta el uso de las copias autorizadas. Por ejemplo, hay un programa privativo para la gestión de sitios web, cuya licencia prohíbe usarlo para publicar cualquier cosa que critique al desarrollador del programa. En este caso, el programa privativo priva de la libertad de expresión. Evidentemente injusto. Si no puedes usar libremente la copia que está para tu uso, no tienes el control de tu informática. Entonces, la libertad cero es esencial. Pero no basta. Porque solo es la libertad de hacer o no hacer lo que el código del programa permita. Es decir, que el desarrollador sigue imponiéndote sus decisiones. Ya no por una licencia si tienes la libertad cero, sino por el código mismo. Entonces, para tener el control de tu informática necesitas también la libertad uno. De estudiar el código fuente y cambiarlo para que haga tu informática como quieras. Así decides tú y no el desarrollador para ti. Gracias. Gracias.